Y dime King Kong, ¿desde siempre Godzilla ha sido amargado? Ha sido amargado desde que tengo uso de razón. Ya les dije mis motivos, no entiendo por qué le dan tantas vueltas al asunto. Lo sé, pero estoy seguro de que no siempre fuiste así. Creo que no te ha quedado claro mi historia, ¿verdad? ¿O por qué haces preguntas estúpidas? No, yo solo, olvídalo. Olvídalo yo, sí, él es así, no es nada personal. Bueno, primera parada a mi casa. Lamento que esté algo sucia pero no paso aquí mucho tiempo. Wow, es un templo gigantesco. ¿Por qué tu casa es un palacio? No lo sé, según esto mis padres vienen de la realeza, pero la verdad no estoy muy seguro. Solo vengo por esto. ¿Qué es esa cosa? Es mi hacha, la uso para las aventuras, para que sea letal usa la energía que viene de los cristales del rey César, proporcionan una enorme cantidad de energía. Como no tienen una idea, una vez... Con que dan mucha energía, ¿eh? Eso me da una idea. ¡Gracias! 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 Esto lo hace por algún extraño método de conservación de sus huesos, pareciesen que no fueran de aquí, estoy intenta... Oye Pit, ¿estás ahí? Eh, sí, y escuché todo lo que dijiste. Oh muy bien, es que no sé si hablé de más. No, está bien, de todas formas tu secreto está salvo conmigo. De acuerdo, bueno, voy a seguir intentando descifrar este código genético si no te molesta. Sí, no hay problema. Mierda, solo a mí se me ocurre decir esa clase de pendejadas. ¿Y ahora qué hago? Hola mi querido trapito, ¿qué tal va tu ligue? Yo no me estoy llegando a Clara, pero si lo hiciera te diría que voy mal. No te preocupes we, solo necesitas hallar el momento perfecto para que ustedes dos estén a solas y luego... ¡Ay sí Pit, dame más! ¡Oh sí, oh sí! ¡Dame por todo el asterisco amor! No seas imbécil cabeza rapada, yo nunca haría algo así, y menos con una mortal, además se nota que ella es mucho menor que yo. Al contrario, ella se ve mayor que tú. No creo que ella tenga más de 50 años. Ah, ¿tienes 50 años? Sí, ¿por qué? No por nada, solo que, ejem, había escuchado hablar de los Chugar Daddies, pero esto es ridículo. No sé qué es Chugar Daddy, pero no tengo tiempo para investigar, tengo que ir con Clara. Ese we sin duda terminará en el bote. Hola bro, ¿cuánto quieres esta vez? Dinero no, lo que pasa es que quería decirte que me sorprende que te contengas con esos bichos, pero, ¿por qué no decidiste recuperar nuestro territorio por la fuerza? Somos suficientes titanes como para derrotarlos a todos. No es por eso que no lo hago, de que podemos podemos, pero recuerdas que te dije que ese grupo de imbéciles les lavó el cerebro a todos para que pensaran que éramos peligrosos, pues lo hicieron tan bien, que hasta nuestra propia gente empezó a dudar de ellos mismos, nadie quería confiar en nadie, pude haber matado a esos idiotas en ese momento, pero no lo hice porque si lo hacía, les daría razones reales a los mortales y a mi reino para creerse esas mentiras. Esa es la razón por la que firmé el tratado de Evergreen. Oh, no sabía que sucedió de esa manera. Pues ahora lo sabes. Sí. Eres grande Drake. Bueno según recuerdo tenemos que pasar por los termales de Alquitrán, es un buen lugar para relajarse y dejar que el Alquitrán te quite unos años de encima, yo estuve aquí y me siento de 200 millones de años otra vez. Ah, sí, no te ves como de 201 millones de años jeje. Tal vez debería quedarme aquí a relajarme. Cuál relajarte ni que tu pinche madre, deben conseguir esos jodidos cristales a como de lugar. ¿Por qué? No tenemos prisa. Tiene razón la princesa, entre más rápido consigan los cristales más rápido terminaremos con el trabajo. Como quieran, pero si ando de malas huevo no se quejen. Ahora que recuerdo, en este lugar tuve una pelea, pero no recuerdo con quién. Ah, ya recordé con quién. Ah, ah, ¿qué es esa cosa? Parece una mezcla de hierbas podridas, parece más agua del desagüe. Es G-Dora, es el titán que vigila este lugar, y a él siempre le encanta cobrar un chingo por el uso de este lugar. Así es, no niegues por si la DQS bits o utilizo uno de mis estancos de Alquitrán. Lo niego. Ah, ya sí, bueno entonces me vas a pagar o solo te me cuidarás bien o tomo pendejo. ¿Por qué no mejor me chupas la picuda que tengo entre mis piernas? Suficiente, me pagas por que me pagas. Godzilla, tengo saldo en mi tarjeta de pita no crédito, no hace falta que armemos tanto alboroto. Lo sé, pero quiero agarrarme a putados o a nadie. Chicos, deben ayudar a Godzilla. ¿Y por qué no nos ayudas tú también? No seas estúpido Link, esa es una dama, esa no tiene por qué pelear. ¿En serio crees en esas mamadas? ¿No son mamadas? Bueno, no sé. Mira mejor cierra el ama y nosotros ayudamos a Godzilla mientras tú proteges a Clara. No esperen chicos, bueno Yanti. No te preocupes Clara, estás a salvo. Lo sé, pero yo quería que te guiaras junto a ellos. ¿En serio? ¿Pero luego quién te protege a ti? Tengo mis medidas de seguridad, ahora ve con ellos Pit. Eh, está bien. En vista de tú no te quieres irte empecé a doblar el tiempo. Eh, tú estás pasando aquí. Cállate. Ah, son 300 titanodolares. Ah, ahora son 350. Basta Godzilla, nos dejarás sin dinero. No te preocupes Kong, tengo la situación bajo control. Ah, por qué tanta insistencia en marearme. Yo solo quiero que me vayúes tu estancia. Nosotros no hemos estado utilizando tus lagos. Ah, sí, ninguno de nosotros. Ah, no me estás perdiendo. Ah, me cuemo. Eso es, chicos disparenle ráfagas de energía. ¿Hoy tan puestado? Ah, paren el bot pues no me voy a cuemar. Sí, van a silopar. ¿De dónde vino eso? ¿Pit? Aquí tienes tu dinero. ¡No! Está bien, me rindo, pero por favor no me maten. No te mataré, pero tampoco te daré todo mi dinero. Tiene unos 100 titanodolares por el emano verde, ahora déjanos en paz. Está bien, son eso bastará supongo. Eso fue increíble, Pit. ¿De dónde sacaste tanto poder? Eh, la verdad no lo sé. Yo sí sé de dónde pero prefiero mantener el suspenso jeje. Bien hecho, Pit. Gracias a ustedes pude analizar mejor los movimientos de Godzilla y de su oponente, esto me servirá bastante para la investigación del profesor y ya. Ja, ja, me alegra haberte ayudado. Lo estás haciendo bien mi querido padawan, lo estás haciendo bien. Bien, dormiremos aquí esta noche, mañana continuaremos, de hecho vamos a buen paso, probablemente llegaremos en 5 días más. ¡Ay, carajo de puta! Estamos bien pinche lejos. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Que te valga verga como esté. Ya sé, solo que, bueno, me dio curiosidad de saber cómo estás, ya que ayudaste a Pit a conquistar a Clara. Eso no es de tu incumbencia, ahora déjame dormir. Sí, está bien. Bueno supongo que es todo por hoy, voy a cortar la transmisión Mario. Está bien. No se preocupen chicos, estamos cada vez más cerca de volvernos más fuertes, y una vez que lo hagamos voy a ir a conquistarte como se debe, Pit. ¿Qué lees Godzilla? Nada. Ese no es el tratado de Evergreen. Te dije que no es nada pendejo, déjame en paz. ¡Ay, qué carácter! Espero estar haciendo lo correcto, no quiero que mi reino peligre otra vez. Bueno, solo me queda continuar y esperarlo mejor. Hasta ahora todo está marchando bien con los super amigos, pero aún grandes aventuras y peligros les esperan más adelante, sobre todo porque tendrán que separarse un rato, si quieren saber de qué hablo sintonícenos la próxima semana para otro episodio de las crónicas de los super amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!